Hola, mi nombre es Wendy Mota Cazongo y soy la directora de Diversidad y Acceso para la Coalición contra la Violencia Doméstica en Connecticut. Hoy vamos a hablar sobre la intersección de violencia doméstica, salud mental y trauma en familias latinas. Trauma es la experiencia de una amenaza real o percibida. Estos eventos por lo usual impactan las relaciones sociales y otras áreas de la persona. El asalto sexual, la violencia doméstica o la violencia familiar también pueden ser eventos traumáticos en la vida de una persona. En mi experiencia profesional, estos problemas no existen solos. Por lo usual, coexisten el uno con el otro. Si entendemos las intersecciones de la violencia doméstica, salud mental y trauma, podemos aumentar la prevención, el tratamiento y el apoyo para las personas que están experimentando estos problemas. Creo que el primer paso es aumentar conciencia y educarnos sobre estos retos que amenazan a nuestras comunidades. Es también importante mantenernos sensible a las necesidades de las víctimas. Es importante no culpar a las personas que están experimentando violencia doméstica, salud mental o trauma. Debemos recordarles que no es tan solo, no es su culpa y hay ayuda disponible. Si eres una víctima de violencia doméstica, por favor, llama a nuestra línea de crisis al 844-831-9200.